¿Neymar o Mbappé? ¿A quién cogerías? Neymar Neymar Seguro Yo pensé que iba a ser decir Mbappé ¿Viste? ¿Por? ¿Por? No sé A Neymar lo haría trabajar también No sé, pero mira, mucha gente estará sorprendida porque dirá No, Neymar trabaja Yo me acuerdo en el Barcelona de Luis Enrique Yo lo veía que tenía un trabajo, a ver, menor posiblemente Pero en los partidos que tenía que trabajar Y dar una mano al equipo, lo daba en la selección de su país Trabaja Es un chico que se lo ve aplicado a una posición Yo creo que Mbappé es mucho más individualista, por ejemplo Que es un jugador extraordinario también, ¿no? Pero mucho más individualista y posiblemente hasta sin una posición definida Neymar tiene una posición más de jugador de equipo